Y el reconocido actor Tom Hanks confesó una importante noticia acerca de su estado de salud durante su visita al programa Late Show de David Letterman, donde reveló que padece de diabetes tipo 2, un tipo de diabetes muy común que también padecen celebridades como Patti LaBelle, Drew Carey, Sherry Chetford y Paula Deen. Esta mañana en Good Morning America, el reconocido actor volvió a revelar este diagnóstico.